10 de la mañana, 53 minutos. Hola, ¿cómo están amigos y seguidores de TVCúcuta.com? Tengan ustedes una excelente mañana. Estamos en vivo, en directo, como a ustedes les gusta, desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta, esa rueda de prensa a cargo del coronel José Luis Palomino. Dos puntos bastante importantes. Número uno, una persona capturada por acceso carnal con una menor de 14 años de edad y tres personas capturadas por el delito de porte ilegal de arma. Vamos a escuchar en este momento el coronel José Luis Palomino sobre esos dos temas. Fundamentalmente la atención a estas personas. Habida cuenta de que un ciudadano armado, sin ningún arte y oficio establecidos, esté deambulando por las calles de Cúcuta, hoy puestos a disposición de autoridad competente, ya con medida de aseguramiento. Tenemos un segundo caso execrable que genera repudio general y es la captura de un contraventor penal que afectaba la integridad, la vida, la emoción de una niña menor de 14 años, una preadolescente. Fruto de estos abusos, de estas violaciones, está un ser humano que nace judicializado, ya hoy esté sujeto puesto a disposición de autoridad competente. Tenemos un caso donde un ciudadano de profesión panadero, hoy, en otra hora había sido, había fungido como escolta, a su escoltado, a su protegido, le habrían arrebatado la vida y dentro de las hipótesis por venganza, probablemente estaría la causa de la muerte. Estamos en esta investigación, es el caso del Zulima del día de ayer. Al igual tenemos un caso que está todo el componente investigativo avanzando en el sector de la parada, donde a tres ciudadanos venezolanos con arma de fuego, impulsados, cartuchos, llegan hasta el cuerpo de estas tres personas que probablemente estarían esperando que llegara el día de hoy para realizar trámites en migración colombiana, para el sellado de sus pasaportes. Dentro de la investigación se tiene conocimiento que en este sitio estarían llegando personas a cobrar extorsión para dejarlos pernoctar en este sitio. La Policía Nacional sigue generando presencia en esta autopista, en estos sectores donde, infortunadamente, buscando eludir el control de las autoridades, se presenta la utilización de las trochas. Precisamente anoche cuando estábamos en el hospital Jorge Cristos Ayuna, antes de remitir los heridos a un centro de la sanidad de Cúcuta, una de las personas víctimas nos comentaba precisamente eso, que en el momento que estaban empezando a acomodarse para empezar a dormir, llegaron unas personas y los atacaron. Entonces, que ellos no tenían nada que ver con problemas, sino simplemente estaban de paso. Sí, infortunadamente, esta es la información que tenemos inicialmente, que ellos estarían esperando para sellar sus pasaportes. Estaban en este sitio, pasan unos sujetos, estamos revisando el tema de cámaras, la versión de las personas que estaban allí, esta misma noche, a esta misma hora estaremos allí generando entrevistas y continuando con la investigación. Nos preocupa que esto no es un hecho recurrente en la parada, es géneris y por ello tenemos que generar una atención especial en el proceso investigativo. Coronel, ¿cuántas familias eran? ¿Habían presencia de menores de edad? Muy probablemente, y en ese sector recurrente la palabra infortunado, infortunado el momento en que sí hay personas que pasan de Venezuela hacia Colombia, por algunas circunstancias no alcanzan a realizar sus actividades diarias y tienen que pernoctar allí. Y si usted pasa a esta hora, ve niños, niñas, adolescentes, acompañados de adultos, y más en horas de la noche. Bueno, el alcalde de Ipiales, con el cierre de frontera o con la exigencia del pasaporte y la visa hacia Ecuador, seguramente las personas no van a poder pasar porque no tienen estos documentos y esas familias van a regresar a Cúcuta. ¿Qué medidas se van a tomar? Señor Castañeda, y gracias por su pregunta, es una pregunta muy acertada. Y tan acertada es que el tema de la migración venezolana, Cúcuta, siendo el primer foco, no tenemos la cantidad de personas como hoy tiene Bucaramanga, San Gil, Socorro, Barbosa, Tunja, Bogotá, Cali e Ipiales. Hoy me atrevería a decir que proporcionalmente Ipiales estaría con la mayor cantidad de migrantes, mayor que Cúcuta, sabiendo que en Cúcuta estamos en línea frontera. Escuchaba, no es oficial la manifestación, y usted lo manifiesta, la intención del señor alcalde de Ipiales hacer el retorno a las personas hasta el cordón fronterizo acá a Cúcuta. Entonces, estamos atentos para presentar a estas personas que llegan ante la autoridad competente que es Migración Colombia. Coronel, hay una pregunta muy particular. Todo el mundo acude a la policía, y más en esta situación de migración, pero la policía sí está en la capacidad de atender toda esta demanda, y además si se devuelven de Ipiales, porque miren lo que pasa, las paradas es uno de los sitios más custodiados de Cúcuta, y miren, se presentan estos hechos. Indiscutiblemente nos es pertinente redoblar esfuerzos, echar mano a los sistemas de seguridad, de videovigilancia, y sobre todo convocar al buen sentido de los transportadores, de los vecinos, para que nos informen en forma oportuna de las situaciones que se pueden estar presentando. Tiene usted toda la razón. Realmente hoy estamos con una migración pendular de 45 mil personas, 2 mil de ellas que vienen a sellar pasaporte, de esas 45 mil se regresan 43 mil, de las 2 mil que sellan pasaporte, que se quedan algo más de 200 en Cúcuta. Y esto, sumando día a día, va a llegar un momento de sobrepasar las capacidades logísticas de la ciudad, en alimentación, en acueducto, en energía eléctrica, porque, insisto, es una gota de agua diaria de 200 personas que están llegando a quedarse. ¿Se sienten solos ustedes por parte de la comunidad? No, por lo contrario, hay un acompañamiento importante. Ayer, toda la oficialidad, todo el cuerpo de señores generales, un acompañamiento total, una solidaridad total para con el general Castellón, para con el suscrito. Es lección de análisis el tema de Cúcuta. No es indiferente el mando institucional ante la situación de Cúcuta. Por lo contrario, estamos haciendo un trabajo de construir la estrategia de generar las acciones y, sobre todo, en mostrar lo que estamos haciendo. A ustedes, más que nadie, les es testigo de cómo diario estamos capturando entre 12, 14, 20 personas. Tenemos una situación que ya nuevamente están llenas las salas de reflexión de la policía. Está totalmente llena la cárcel en modelo en Cúcuta. Llenamos la cárcel de Bucaramanga, de Palo Gordo, de Tunja. Igual, las cárceles de Bogotá tienen una gran cantidad de personas privadas de la libertad que vienen de Cúcuta. El trabajo continúa. La institución y el Estado, en conjunto, el señor presidente, los señores ministros, han estado muy atentos al desarrollo de lo que es la seguridad y la convivencia. Coronel, dentro de esa directriz, ¿se ha hablado de más pie de fuerza para la ciudad? ¿En esa solicitud y esa necesidad que han visto los alcaldes metropolitanos también? Claro, indiscutiblemente, más no podemos desconocer que por una sentencia hubo unos policiales que se pensionan y pues el número de ingresados nuevos es mínimo, es menor a los policiales que se retiran. Estamos haciendo actividades importantísimas, tanto de que, de acuerdo a los guarismos, una vez sube el desempleo, la informalidad, la deserción escolar. Todos los guarismos en contra. En el 2017, en el 2015, perdón, teníamos un bolívar de 4.6 pesos por bolívar, pero hoy tenemos un bolívar 4.6, quítele 4 ceros, o sea, un bolívar de 0.00046. Esto influye en contra de la seguridad, en contra de la convivencia. Aún teniendo más migrantes, hemos logrado estabilizar el tema de hurto y de homicidios. Con estos guarismos negativos, infortunadamente, podríamos tener, en caso hipotético, mayor número de afectaciones. Por lo contrario, hemos demostrado que se ha logrado sostener esa probable, creciente, teniendo en cuenta los guarismos en contra. Coronel, ¿ha tenido algún acercamiento con el ejército, la Brigada 30? Recordamos, meses anteriores, uno iba a la parada, al puente internacional Francisco de Pablo Santander, al Simón Bolívar, y veía uno presencia del ejército ahorita, porque ya casi no están presentes. Tenemos un plan que se llama el plan escudo de parte del ejército, está el plan frontera segura, tranquila y humanitaria, que igual está sumado del ejército y las autoridades políticos administrativas. Ustedes saben que el ejército, su misionalidad y su funcionalidad no es estar estáticos, ellos tienen que estar moviéndose, y es doctrina de ellos, pero sí, hay un acompañamiento, hay una coordinación permanente y pertinente. Ya para terminar, coronel, nos saltamos un poco para el tema de la frontera. Ese caso, ese acceso carnal violento, esa niña menor de 14 años, la niña va hasta las autoridades, o es por un familiar que se puede hacer esa captura. Sí, infortunadamente la gran mayoría de los casos donde se presenta un acceso carnal es de un familiar o de alguien cercano. Estamos en el proceso de investigación, me disculpará no ahondar en el caso, ya que pues estamos frente a la dignidad de una niña, y sobre todo, aunque ya hay situación intramural, no podemos adelantar más información. Esta fue la rueda de prensa a cargo del coronel de la policía, José Luis Palomino. En esta mañana de hoy vamos a presentarles a ustedes esas personas capturadas por porte ilegal de armas, de fuego, y también el caso sobre, muy importante, todo lo que es el tema de la frontera. Ya ustedes conocieron esta semana el reporte que hicimos desde la frontera, donde todas las personas que van hacia el vecino país del Ecuador, a partir de ese lunes, de esa semana, ya estaban exigiendo la visa humanitaria, una visa que tiene un costo alrededor de los 50 dólares, y un trámite que hay que realizar vía internet. Es algo donde pues también, de pronto todos los hermanos venezolanos, salieron de su país de manera rápida, y eso ha causado mucha inseguridad, mucho colapso en las vías y también en Ipiales, por todo lo que es el tema fronterizo. Ya ustedes escucharon las medidas que va a hacer la policía metropolitana de Cúcuta para poder contrarrestar un poco el flujo de los hermanos venezolanos, que ha aumentado más de un 60% en los últimos días por el tema de la visa. Estos son los capturados en estos momentos, están observando en vivo, en directo, esas personas capturadas por el delito de porte ilegal de armas, armas de fuego, vemos sobre la mesa dos armas, y esas personas, dos jóvenes que han sido capturados, tres armas, disculpen, tres armas, armas de fuego. Vivo en directo, coronel José Luis Palomino. ¿Por loco o no? ¿Pero está realizando algún delito especial? No, 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 yo no lo tenía encima. ¿No? ¿Usted dónde la tenía? Está escondido por ahí a un leito. Ah, ¿pero usted la llevó hasta ahí? Pues sí. ¿Y ha afectado algo el federal o no? No, señor. ¿Usted dónde es? Yo del escobar. ¿Qué le pasó en el ojo? Una infección. Ah. Y si lo tengo destapado, se infecta más. Sí. ¿Y qué arma el encautado? Pues yo tenía un Broglie. ¿Eso habló, güey? ¿Cómo suya? Pues dicen, sí, eso no es, pero... ¿Y para qué la tenía? Pues... ¿Usted sabe? Uno joven que quiere creerse blindado y pues sí me entiende. Agarrar un vueltico por ahí cuando uno esté limpio y eso. ¿Y ahí un vueltico qué es? ¿Cómo se puede? O sea, un despegue, pues, en el sentido de despegar la aguja, porque si está limpio, pues, ¿sí ve? Sale y le da la cara a la vida y le dice. ¿Y cuánto había cogido ese día con el arma? No, no, hasta ahorita no había hecho nada. Yo tenía realitos, sino que... ¿Y usted dónde es? Venezuela. ¿De qué parte? Nacido en Caracas y criado Caracas, San Cristóbal. ¿Hace cuánto llegó acá? Hace como un año y medio. ¿Y el arma usted dónde lo encontró? ¿Dónde estaba? Negociando, patrón. Comprando aquí en Colombia. ¿Había afectado ya alguien con ese arma? No, pudo robar. ¿Y qué roban normalmente? Que si unos teléfonos o una moto o algo así. ¿Qué consejo le dan sus amigos? No, no, que no vuelven estúpidos a hacer estas locuras. Que trabajen mejor. ¿Sí? ¿Mejor trabajar que robar? Claro. Muy bien, gracias. Esa es la información que les estamos llevando en esta mañana de hoy. Estas dos personas capturadas por ese porte de armas de fuego, porte ilegal. Ya ustedes escucharon a las dos personas capturadas. Mencionan ellos el tema del trabajo, el tema también de quizás la falta de oportunidades de personas de la camisa verde, viene de Caracas, de Venezuela. Y pues también personas que están delinquiendo en territorio de Colombia, barrio La Escobal, La Parada y también todo lo que tiene que ver con la ciudad de Cúcuta. Esta es la información, ya terminamos desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta en el barrio San Mateo con esta rueda de prensa. Y en minutos vamos a estar con la marcha de todos los docentes que están manifestando principalmente por el tema de la salud, de ese sector educativo. Vamos ahorita en minutos, aproximadamente en 30 minutos, vamos a estar de la mano de la comunidad con todas esas personas. Y una marcha pacífica que va hasta el día de mañana. Son 48 horas donde los docentes van a exigir otros temas también, pero el primordial es el tema de la salud. Con la cámara de mi compañera Mayer Leomaña, desde el comando de la Policía Metropolitana de Cúcuta en el barrio San Mateo, informó Kevin Orozco. Que tengan ustedes un excelente día.